Música Hola gente, soy KileCreeper y estoy en... En un servidor de Skywars, QwCraft, con Colo Panoco ¡Hola, Panoco! ¡Buenas! ¿Qué tal, tío? ¡Dios mío! Ya te tiraste, ¿no? Nunca probé esto, así que no tengo ni idea de cómo va a ser Skywars por equipos, Colo Pide interesante, pero como desconocemos su mecánica Igual habría que hacer una sin grabar, ¿no, Killer? Pero es que a lo mejor pasan cosas interesantes, ¿lo pillas? Es un temerario, como pocos quedan en el planeta Minecraft Sí, quedan muy pocos, ya Yo y otro más Sí, y Kaumaru, creo Sí, y Kaumaru, somos únicos temerarios Pues, hombre, yo no sé cómo funcionará Supongo que será igual que Skywars de aquí, de este servidor de QwCraft Y luego será por equipos Luego tendrás que hacer un puente y ya está, no sé qué Ya, ya, pero... Lo malo es que no vayas a lo loco No vayas a lo loco porque va a haber... No vas a pelear contra uno, vas a pelear contra un equipo, tío Ya, 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 pero el tema es que son muchos equipos, ¿sabes? Hey, kit selection, escojo un kit ¿Ves? Estamos en sitios individuales No, estoy aquí, tío Si estéis individuales, mira para abajo, es una isla solo Ya, pero, hombre, sí Pero yo no estoy en tu equipo ¿Cómo que no? Mírame aquí, anda Pues no veo nada No Voy a cortar aquí Cactus Le voy a dar a este una espada de diamante Me vas a cortar Cactus Hombre Es lo único que se puede cortar con el pico Vale, y ahora... A Colo, vamos, a que este de aquí, venga Yo esperaría un poco... No, no, no No se van a esperar a que vayamos ya Sí, pero yo no tengo ningún bloque, joder Espera un momento, Colo Por si alguno no lo sabe, Colo es mi hermano Y tiene un canal de Youtube también Así que si decís que la voz se parece Que lo decís siempre Es porque somos hermanos, ¿vale? Morir ya, bueno, intenta no morir, ¿sabes? ¡Me han visto, me han visto! ¿Dónde estás? Construyendo un puente aquí, o seguramente ya nos ataque Pues no construyes el puente aún, espera un momento, tío Dios mío, ¿cuántos huevos? Podemos hacer que ir aquí a una granja, o qué? Yo no tengo nada para ofrecerte, te ofrezco una piedra Son muy... son muy condescendientes Ahí, ¿me ves? Mira, estoy detrás tuya ¡Ey! Joder, a pesar de que es todo full diamond Ya hay un puente construido, ¿lo ves? Voy ¿Eh? Seguro que nadie lo dice aún O sea, me das 10 segundos más y hago el puente entero y voy allí y los mato a todos Dos manzanas Sí, sí, lo mítico, que vamos a cruzar y nos van a matar ¿Qué de creeper eres tú? Ya me interceptaron Sí, tío En cuanto pillen un arco, escapamos, pero mientras no, ¿eh? No, no tienen arco, creo Cúreme, sal del puente, tío, que te pueden tirar Y no cogiste las manzanas estas Deja que crucen... Toma Deja que crucen... Deja que crucen ahora ellos Mmm... tenemos que perder una trampa Por eso lo digo Aquí el señor Colo ha matado a uno, ¿vale? Para empezar Vale, pisao Oh, tengo un lujo No, mierda Mierda, me tiraron Te tiraron, en serio Joder, pues voy a ir a lo loco, ¿no? Tío, tenías que ir un poco tranqui, ¿sabes? Tío, ya fui tranqui, pero me salió con los putos huevos La cosa va de huevos, ¿eh? Tranquilo, me vengaré de ti Si sigue jugando, pero bueno, por lo menos maté a uno Y estoy bastante orgulloso de mi hazaña en este... en esta partida ¡Vamos, Killer! ¡No puedes! Están mirando para aquí Ahí, ahí, dale, dale ¡Dios mío! ¡Batalla épica! Ese es de mi equipo Sí, 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 es el amarillo Bueno, todos son amarillos ¡Venga, fuera! Tiré a uno ¡Ay, ese que viene de ti! ¡Mío, qué pico! ¡Dios, chaval! Le dieron ahí por todos lados Al pobre ¡Ven pa' aquí! ¡Muere! Muerto Te acaban de poner Bueno, si ves esto, Killer, gracias por existir Menudos piropos te mandan, chaval ¡Dios! ¿Estás viéndome, Colop? Sí, sí, sí Porque será la última vez que lo hagas Si no fueras a lo loco Dale, yo la voy a ganar yo la partida A la siguiente voy más tranqui, ¿vale? Pero, joder, me podían matar en cualquier momento, ¿vale? Claro, por eso te podías matar Y luego a ti no te mataron casi al principio, nada más empezar Que te lanzaron ahí un huevo y casi te caes Bueno, pues a mí me pasó lo mismo Pero no tenía soporte para debajo y me caí al infinito Ahora es cuando mueres, ¿vale? Y es cuando yo te echo bronca No me ven No me ven Dios, qué batalla épica vas a tener ahí ahora mismo A ver si he cruzado al menos Creo que hay dos, ¿eh? Y uno está en el medio ¡Eh! ¿Qué medio? ¡No! Detrás Ya Si solo estás tú del equipo del Team 1 Otro Toma Toma, al mismo Dale ese, dale el de Iron Toma Uf, me viste ya cuatro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! No, espera Tengo bastante aún Pero no van al cruzado Porque tengo esto conquistado O hay dos Hay tres Igual es el Team 5 Que son tres O el seis Están pensando en cruzar Buena, buena Dios, chaval, ¿cuántas boletas tienes? Pues bastantes Ahí viene uno Viene a tope ¡Toma! Dale Iron Que ya le debe quedar más poca vida Vamos, Killer Cáguentelos a todos Mira, viene por detrás Déjalos, déjalos Déjalos que se maten entre ellos Ya, ya, es que lo van a dar Ahí va ¡Al de Iron! ¡Al de Iron! ¡Vamos! Vale, Killer ¿Cómo que te pira? No, espera No, espera Que me interesa aquí Oh, Power 1, chaval ¡Lapa! ¡Qué malo la casa! ¡Oh! Me va a matar Te dije, mátame el Carlos este ¡Vamos, tus espaldas! No, me mata, me mata Me mata, chaval Pero, ¿cómo me dio? ¿Cómo me pudo matar ahí, tío? En serio No sé cuánto lo dejé Pero, joder Bueno, te cargaste a dos de los suyos Ya, jeje Pues nada, a ver, vamos a... A otra partida Y se le daba ahí ¡Eh, tío! ¡Ya pago la partida! ¡Ya pago! ¡Eh, tío! ¡Y estamos en otra partida! ¡Para caída, chaval! A ver si hay un poco de suerte... ¡Colo! ¡De suerte! ¡Uff! Tengo un mogollón de... De cosas de... De bolas y esas cosas ¡Oh! Dos manzanas Pa' mi, pa' mi, pa' mi Hay un... Te pillo un arco ¿Quieres un arco? Ya tengo, ya tengo Ah, vale, pues toma Este es el suscriptor Porque me está dando cosas Normalmente... Notas cuando eres un suscriptor Cuando te da cosas Porque si no fuese... Si no te dieran cosas No sería... La gente que te da cosas Son suscriptores Y no, olvídate ¡Que guste cuanto diamante, chaval! Chera, casco de diamante Está... Hay que ganarla, eh A ver, a ver Mira, están haciendo... Estarán haciendo ya un puente, ok No creo, pero a lo mejor Voy a pillar yunques A ver si mato a alguien con un yunque, tío En serio Buah, hay gente en el centro, ya, tío ¿Quién hizo el puente al centro? Ni idea ¿Alguien? Ah, creo que ya hay puentes en el centro No, no, ¿qué haces? ¿Te van a tirar? Hostia, voy a tirar a aquellos, chaval Para cruzar con que no vayamos hasta su arco Pero podemos ir a tope, ¿no? Hombre, podemos ir a tope, pero... Están peleando, están peleando ¿Quién? Ellos, los rojos con alguien más Vamos Manzanita de oro y pa'lante, venga Vamos Vienes detrás, ¿no? A tope No dejes que respiren Vale, me he cargado uno Te cargaste otro, ¿no? Cierda Me quemo Tío Eh, no, 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 no Había pocos, eh Vale, ¿quién queda? Aquí uno hay rojo No, nadie tiene flechas, qué pena Ay, pues toma, pa' ti, pa' ti No, coño Alguien me ha golpeado la espalda, ¿quién ha sido? Queda uno solo, ¿no? Sí, de rojo creo que queda uno A ver si me lo cargo yo ahora Vale, tiene poca vida, eh Porque le di cañita guapa Cuidado, Killer, te cubro No No ¡Ah! ¡Mierda! Ok, estás muerto No, vinieron por detrás Ah, que hay otro aquí Vale, 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 vale Ese sabotaje Vamos, tengo que hacer el water drop, lava drop ¡No! ¡Dios! Aquí me va a saltar, chaval ¡Cuidado, que os quemáis! ¿Quién se quema, tú? Hay uno de encima, eh Hola Oh, quito, quito, quito No hagas nada, no hagas nada No hagas nada, porfa No hagas nada, no hagas nada Vamos Rompese, tío Rompelo, rompelo Tengo que matar a alguien así, tío Tengo que matar a alguien así ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! Tenías que dejar... Matar a alguien así Ahora tú muere Venga, vamos a matar a este ahora, a nuestro equipo No tengo lava, ¿no? ¿Nosotros qué team somos? El cuatro Quedan cinco del otro equipo Espera, yo me voy a petar aquí un poquito en el yunque Dame un segundo ¡Dios! Espera, ¿cuál queda? Ah, queda aquel team de ahí Están quemando todo su... Están quemando todo su maldito barco, tío O sea, alguien lo quemó, ¿sabes? Todo su barco Por putada Ya, por putada Pues venga, vamos a intentar darle caña ¡Dios! La que tienen liado estos tíos aquí, chaval Y este es de mi equipo Sí, va a morir este No, que me quemo Este es de mi equipo, vale Mateo uno, mateo uno, vamos Colo, te estás perdiendo aquí la batalla épica ¡Ya! Ya, ya lo sé ¡Dios! Cae la peña por ahí Eh, nos ya matamos aquí a... Quedan tres Voy a hacer una vista periférica Buah, es que a saber dónde están escondidos Ah, mira, allí en la popa, tío Bueno, no sé si es popa o no sé qué es, pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala, Dios! ¡Qué vuelo! Un knockback ¡Mi ma, chaval! ¿Qué coño pasó aquí? Esa es la batalla épica La batalla más épica del mundo Aquí todo lleno de lava ¡Mierda, ya ganamos! ¿Sabes que faltaba agua? Ya, porque es un barco, ¿sabes? No hace gracia Dios, no escuché nada Pues nada, creo que... Ah, ha estado bastante guay Podríamos haber tenido combate más épico Pero bueno, ha molado, ha molado Eso del barco al final ardiendo es súper épico Parecía una película y todo Pues nada, chicos, espero que os haya gustado Eh... Y... Y nada, colo, para la próxima a ver si matas a más peña, ¿vale? Vienes conmigo Juntito a mí ¿Sí? Excelente En esta, ¿qué fuimos? A por tres barcos o así, ¿no? Sí, estuvimos en el centro y en uno y en otro Pero bueno, tú al final estuviste a tu gol ahí en uno Entonces no te perdiste la batalla final, tío Pues nada Eso, no se le ir de la de cine, chicos Y... paz Eh, tú Danle al like si te ha gustado el vídeo Y gracias por verlo Sí, estoy volando porque soy un creeper libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!